De suspenso recibimos a su director, que es además director de cine de televisión. Bienvenido, Alejandro Bazán. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Qué bueno. ¿Ya te dan ganas de verlo con las hipnosis? Sí, sí. Me dan ganas de ir otra vez a verlo. No, excelente. Excelente las imágenes y además, lo que te decía, la música, ¿no? Cómo te crea todo el ambiente. Sí, sí. La música es de un uruguayo, Gabriel Casacuerta, que, bueno, toca... Aquí, bueno, es muy conocido. Y hizo un trabajo formidable. Un trabajo formidable. Ahora, después de, me imagino, mucho tiempo de trabajo y de la preproducción, el rodaje, la postproducción, ¿qué te pasa cuando ves esto? Cuando ves el tráiler y decís, está, ya está todo ahí, ¿no? Está todo cocinado. Está todo el pescado vendido. Sí, claro. Bueno, a mí me da mucha satisfacción, la verdad que, además, creo que el tráiler representa el alma de la peli. Está muy bien. El tráiler lo hizo un editor que se especializa en hacer tráiler cinematográfico. Pero es un desafío que, ¿no? Sí. Es que es la venta de la película. Exacto. O sea, el tráiler es lo que atrapa al público para ver o no una película, muchas veces. Exacto. O la gran mayoría de las veces. Sí, 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 sí. Hay gente que prefiere no ver nada y le gusta más ir de virgen a ver la película, pero por lo general todo el mundo ve el tráiler y, bueno, yo siempre tomo la decisión a partir del tráiler. Y este tráiler tiene la esencia de la película, el espíritu, captó bien el espíritu y además tiene mucho ritmo. Tiene un poco lo que tiene la película. Alejandro, ¿y cómo surgió esta ópera prima? ¿Cómo la idea fue tuya? ¿Alguien te la sugirió? ¿Cómo fue? No, la idea venía ya concebida. No es un proyecto mío que vengo trabajando hace tiempo. En realidad yo estaba trabajando en Madrid, que es donde vivo y trabajo hace 20 años. Y me llamaron por teléfono, me llama Pepe Lamboglia, que es el director de producción, para ofrecerme este proyecto. Y, bueno, fue una sorpresa. No contaba con ello. Y me encantó la idea, sobre todo me encantó la idea de venir a rodar a Uruguay otra vez después de 20 años. Y de entrada le dije que sí. Después le pregunté, ¿y de qué va la película? O sea, que se acabó en pleno. Claro. Para mí era fundamental. O sea, después de tanto tiempo, venir a rodar aquí, para mí era un desafío, me encantó la idea. Trabajé con muchos viejos compañeros y con mucha gente joven, nueva, que no conocía. Entonces hicimos ahí un equipo, un mix. Y, bueno, después le pedí que me mandara el guión. El guión original, que fue el que me enseñó, era escrito por una pareja de guionistas argentinos, que era una comedia romántica y nada más. Entonces yo le pregunté si podíamos darle la vuelta y transformarla en otra cosa. Y me dijo que sí, que siempre y cuando mantuviera los parámetros de producción, o sea, que no se le fuera el presupuesto de las manos, entonces que sucediera como sucede todo en una noche y con los personajes. Entonces mantuvimos esa premisa, digamos, y le dimos otro tono a la historia. Por eso de comedia romántica se pasó a hacer una comedia negra de suspenso. Entonces metimos personajes un poco más oscuros y van sucediendo cosas. Comienza de una manera un poquito más light, más romántica. Es una historia entre un chico joven y una mujer madura. Ella es una estrella famosa. Él es un trompetista, un músico sin trabajo, es uruguayo. Vuelve a Montevideo y sucede que están en Roma. Hay una huelga de pilotos en el aeropuerto, entonces no se produce el viaje. Y esas circunstancias de la vida que hacen que toda la gente, todos los pasajeros que iban en ese vuelo que iba a Buenos Aires... Van a un mismo hotel. Los mandan a un hotel hasta que se resuelva el tema, ¿no? Entonces se conocen, el joven con... Una historia que puede ser la vida real, ¿no? Puede sucederla cualquiera. O sea, perfectamente. Perfectamente. La verdad. La vida misma. Y después lo que sucede, ya lo que sucede en el hotel, bueno, hay que ir a ver la película. Pero pasan muchas cosas y cosas... ¿Qué locaciones usaron acá en Montevideo? ¿Se grabó íntegramente en Montevideo o hay una parte grabada afuera? La película está 100% grabada y rodada en Montevideo. Yo te diría que un 90% en los interiores del hotel. Es el Hotel Radisson. Bueno, se ven imágenes del aeropuerto de Carrasco, ¿no? Y el aeropuerto de Carrasco. Y alguna callecita de Ciudad Vieja, pero casi todo es el interior, prácticamente todo es el interior del Radisson, que es un hotel importante con características que puede tener cualquier hotel del mundo, de Europa. Igual lo maquillamos bastante para darle ese tono europeo, ese tono italiano. Y bueno, se llama Noche Americana porque cuando llegan los pasajeros al hotel, resulta que en el hotel se está preparando una convención para venta de aceite de oliva italiano y están esperando una delegación de empresarios americanos y entonces le han montado un poco un show a los americanos, ¿no? Y entonces están todos medios disfrazados de personajes. Sí, hay un Michael Jackson por ahí. Sí, un Marilyn Monroe, un Marilyn Monroe, claro. Y entonces es una noche americana, pero lo que sucede no tiene nada que ver ni con Italia ni con Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo de rodaje les llevó? Cinco semanas. Cinco semanas. ¿Y después de postproducción? La postproducción fue más larga, fueron como dos o tres meses. Entre el tiempo que nos llevó el montaje y después, bueno, la musicalización de la película, la sonorización, el trabajo de color, todo hecho en Uruguay. ¿Y cómo fue la elección de los protagonistas, del elenco? Bueno, se hizo un casting en Buenos Aires y en Montevideo para todos los personajes, excepto para el personaje de la protagonista principal, Michelle, que la productora ya tenía en mente a Florencia, a Florencia Ragi. Yo la conocía porque había visto una serie que se llama Monzón, creo que aquí también se ha visto. Y ella tiene un papel, tiene un personaje que lo hizo maravillosamente bien. Y bueno, cuando me la propusieron, me puse a estudiarla un poco más, a ver más material, y la verdad que era perfecta. Es una actriz excelente, que además ronda los 50 años, que es lo que tenía que tener el personaje. Es una mujer atractiva y maneja tanto la comedia como el drama, que era lo que a mí me interesaba. Alan, bueno, hicimos para todo el resto de los personajes, hicimos casting en Buenos Aires y aquí. Y bueno, quedó un pack, digamos, de protagónicos uruguayos-argentinos, rioplatenses. El personaje, el malo de la película es uruguayo, se llama Luis Cao. Yo lo conocía de Madrid porque él estaba viviendo en Madrid. Y dio la casualidad que hicimos una serie juntos en Madrid. Y bueno, enseguida nos hicimos amigos, porque dos uruguayos, somos pocos, entonces que justo coincidan en una misma serie, dos uruguayos. Y bueno, nos hicimos muy amigos y él es también un gran actor, maneja muy bien la comedia. Sus orígenes son, estudió aquí Mimo y hizo Clown, Mimo. Entonces, por eso la imitación a Michael Jackson le salió espectacular. Alejandro, estás viviendo en Madrid ya hace cuántos años, dijiste, 20, ¿no? 20 años. 20 años. Es impresionante lo que es la producción allá en España, ¿no? Hablame algo de la Casa de Papel. Quiero saber algo de la Casa de Papel. Vos estuviste en la cocina de la Casa de Papel. Pues sí, 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 ahí estuvimos. Sí, bueno, en España es un polo de producción importante. Y yo creo que a partir de la Casa de Papel se hizo... Los ojos se centraron un poco más en España. Porque, bueno, se está produciendo de toda la vida. Y cuando yo llegué ya se hacía muchísima televisión, muchísimas series, muchísimo cine. Lo que yo creo que provocó la Casa de Papel es este despegue internacional. ¿Te superó todas las expectativas que tenías en lo previo? ¿La Casa de Papel donde trabajaste, además, directamente? Sí, sí, a mí y a todos. ¿Y qué te parece que fue el fenómeno? ¿O qué fue lo que... Todos pensábamos que teníamos un producto importante entre manos, ¿no? Porque bastaba leer los guiones y decías, esto es espectacular. Estaba muy bien la historia. Y él estaba muy bien elegido el casting. Y bueno, y trabajamos con muchas ganas, con mucho interés. Y sabíamos que podíamos hacer algo muy bueno y que le tenía que ir bien. Pero es que los resultados fueron imposibles de imaginar. Y con muchos actores sudamericanos, además. Sí, esos vinieron después. Yo trabajé en las dos primeras temporadas. Después seguí trabajando... Porque hubo un parón, porque en realidad la Casa de Papel eran dos temporadas. ¿Fue tag el suceso internacional? Claro, y se hizo para Antena 3. Se sabía que es una cadena importante en España, de televisión abierta. Y se sabía que se iba a pasar por Netflix, pero porque había un acuerdo entre Netflix y Antena 3, de que una vez que se pasara por la televisión nacional, ellos la emitían en Netflix. Sabíamos que iba a ir para Netflix, pero no sabíamos... Fue de las más vistas en Netflix mundial. Mundial, sí, sí, sí. De las series de No Habla Inglesa es la más vista en la historia de las series y de la televisión. La gente se apoderó del personaje. Sí, y entonces se paró y ahí todo el mundo siguió su vida. Yo me metí en otros proyectos y vino Netflix y cuando vio los resultados, se juntaron con el creador y le dijeron, queremos más. Claro, y de las pocas cosas buenas que dejó esta pandemia, digo, el tema del consumo de la gente por producción, por series, por películas, ¿no? Sí, sí, se generó una avidez producto de una necesidad. Claro, claro. La gente encerrada en su casa o leía libros o veía la tele. Claro. Mucha gente, amigos que me decían, yo no veo televisión, o yo el cine lo voy a ver solamente al cine, terminaron pegados a la tele, consumiendo, consumiendo. Y esto generó una necesidad y las plataformas se dieron cuenta y empezaron a producir. Y por eso este nivel de producción. Y por eso fueron también con la Casa de Papel y le dijeron, bueno, ¿cuánto hay que poner para hacer las próximas temporadas? Ahora, ¿cómo ha cambiado también para los directores, para los que trabajan de esta industria tan grande que es el cine, la producción, todas las plataformas, Netflix, Amazon, o sea, se ha generado un crecimiento muy grande, muy importante en ese sentido, ¿no? Sí, sí, exponencial. Exponencial. Muchas de estas plataformas comenzaron simplemente, como empezó Netflix, que compraban ya series hechas y las ofertaban. Claro, ahora las producen directamente. Ahora las producen ellos, claro. ¿Y cómo cambia la regla del juego internamente eso? Que hay más oportunidades de trabajo, hay más posibilidades de trabajo. ¿No ves nada negativo en eso? Bueno, siempre todo tiene su lado negativo, pero yo creo que la ecuación, lo positivo es lo más grande, porque al aumentar el nivel de producción también aumenta la cantidad de trabajo, la cantidad de oferta, más posibilidades. Mi miedo es que se empiece un poco a sectorizar y a... En un momento, cuando Netflix sale a la palestra, ofrecía de todo, había mucha variedad. Y yo últimamente estoy viendo como que se está empezando a repetir, ¿no? Porque pasa siempre, ¿no? ¿Y está bajando la calidad? No sé si la calidad, pero digamos, se empieza a ver un poco más de lo mismo. Es difícil encontrar cosas distintas, cosas originales. Porque obviamente las fórmulas es cuando algo tiene éxito, todo el mundo quiere hacer lo que tiene éxito. No te piden y te piden ya... Además, viste como es Netflix, que ellos te ven de acuerdo a lo que vos consumís, te empiezan a mandar publicidad de si te gustó esto, ¿por qué no mirás esto? Sí, sí, te empiezas a direccionar como el gusto. Sí, eso es una cosa que a mí no me cuadra. Ahora, como cada país tiene como un estilo propio, ¿no? Porque si ves, la serie de los países nórdicos siempre es alguna muerte en un bosque. Es algo al estilo de filmación. Digo, las españolas, las de Estados Unidos son otras, las inglesas de otra manera. Sí, total. Ahora se habla de todas estas series nórdicas, del Nordic Noir, porque ellos se especializan un poco en esta tendencia de cine negro, de thriller negro. Y sí, siempre hay nieve, gente muy solitaria, crímenes muy horribles. Yo me he visto un montón. Que es otra de las virtudes de la plataforma, ¿no? Que tenés acceso a series... Que nunca en nuestra vida... Te imaginaste, por ejemplo, las coreanas. Claro, también. Esta del Juego de Calamares, que se llama. Sí, una locura. Que fue también otro suceso. Sí. Andaban también todos con monos de color rojo. Sí. Y ahora salió otra que es medio parecida, pero de zombies también, que es medio, no sé si es coreana o algo también. Ah, esa no la he visto todavía. Yo me quedé con este de... ¿cómo se llamaba? Walking Dead. Ah, sí, Walking Dead. Que se ha llevado no sé cuántas. También. ¿Cuántas horas al día, Alejandro, le dedicás a mirar series? Bueno, por la noche siempre. Varío, porque miro series y miro pelis también. Nosotros nos nutrimos mucho de la cine. Pero por eso, con otra óptica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque este... Mirás otras cosas de las que podemos quizá mirar nosotros. No sé. O no, por la información profesional, ¿no? Sí, yo busco el cine que me gusta, siempre. Y además, con tantas plataformas hay muchas opciones. A veces me lleva más tiempo encontrar algo interesante que después es el tiempo que le dedico a verlo. Por eso es que también está bueno esto de tener grupos de amigos que te dicen, ¿viste tal cosa? ¿Viste tal otra? Entonces vas directamente. El amigo que te pasa un buen pique de serie es fundamental. Sí, fundamental. Ahora, ¿cómo trabaja la cabeza de un director cuando está leyendo el guión y cómo se va imaginando todo eso? Sí, bueno, eso es este... No sé, es un proceso que es inevitable, ¿no? Pero yo creo que venimos ya todos acostumbrados porque cuando lees un libro te inventás vos un poco los personajes y les pones... Más allá de las descripciones del propio autor, vos te ponés cara. Ahora en la cabeza uno tiene una cosa maravillosa y de repente lo quiere plasmar y a veces... Sí, ese es el gran desafío. Ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío. Llevarlo a imagen, a imagen y sonido. Claro. Y poder jugar con el lenguaje, ¿no? Que en definitiva es un lenguaje que manejamos todos, ¿no? Todos los espectadores nos hemos acostumbrado a tener un contacto con la pantalla y a manejar un lenguaje, entonces manejamos las elipsis y manejamos muchas cosas de lenguaje que nosotros los profesionales le ponemos nombres y la gente de la calle no le pone un nombre. Ah, esto es tal cosa, es un click handler, esto es un elipsis, esto es... Pero sí lo entendemos porque ya desde pequeño estamos viendo. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer nosotros como realizadores o directores es trabajar con eso, trabajar con los silencios, trabajar con las imágenes, con las voces en off, con los flashbacks. O sea, utilizar el lenguaje para llegar al espectador y para entretenerlo. ¿Y en qué cosas te divierte estar? ¿Qué cosas te divierte contar? ¿Por qué elegís una cosa y no otra? Bueno, por suerte en este tiempo que me he dedicado a hacer series de televisión he manejado todo tipo de géneros porque, bueno, ahí no elegía yo, es un poco lo que te tocaba y entonces he tenido que hacer comedia, drama, he hecho series de médicos, series de abogados, series de policías, bueno, series históricas. Hace poco hice una que se llamó Inés de la Alma Mía que es sobre la conquista de Chile, el año 1500. Entonces, la verdad que me gustan muchos géneros. Tengo cierta debilidad por el thriller, por el suspenso, es una cosa que cuando consumo me gusta mucho el drama, el thriller. Y entonces, si puedo yo elegir, trato de irme por ese lado. Por eso un poco a Noche Americana... Le diste ese giro, un poquito de toque. Sí, sí, sí. El guionista es Rodrigo Españolo, que es uruguayo también, que fue el que hizo la nueva versión del guión. Y bueno, los técnicos son... Yo vuelvo a Noche Americana. Sí, sí, sí. El nivel de técnico que hay en Uruguay es muy bueno. Por algo no se eligen, además, en muchas partes del mundo para venir a rodar. Sí, sí. Sí, porque en Uruguay en todos estos años es verdad que no ha habido una gran producción propia, pero sí ha habido mucha producción de servicios de producción. Claro. Tanto para la publicidad, documentales, series... Bueno, cuando vine a rodar en plena pandemia yo no me lo podía creer, porque yo... Vinimos en noviembre del 2020, plena pandemia, y en Uruguay está a full. Se estaba haciendo una película, dos series para Amazon, una serie para Netflix, y nosotros, bueno, tuvimos problemas para encontrar técnicos, para encontrar medios. Además, yo lo contaba cuando volví a España, que yo quería un Steadicam, que ustedes lo conocen, para hacer los movimientos de cámara. Y no tenías dónde alquilarla. No había un Steadicam. Y entonces me dijeron, a cambio te vamos a dar el Trinity. El Trinity es un aparato que es como el Steadicam, pero en vez de tener la base vertical, la tienen horizontal. Entonces el movimiento del Steadicam, bueno, es una cuestión técnica, te permite unos movimientos distintos y mucho mejores. Bueno, yo cada vez que pido un Trinity en España, cuesta el doble con Steadicam. Entonces me miran y me dicen, no, olvídate. Y aquí me dijeron, pero te damos un Trinity a cambio. Yo, bueno. Bueno, bien, bien, estamos. Bueno, bien, bien, bien. Le di a Trinity, pero un truco. Le sacaste la base. ¿Te vas a quedar ahora unos días más? ¿Te volvés a España? Sí, me quedo una semana más. Estoy dándole a full de promoción para la peli. Y bueno, y aprovechando un poco el verano porque allá es invierno, así que lo estiré una semanita más. Está bien. Y tengo familia en Punta Ballena, Maldonado. Divino. Ah, divino. Y algunos proyectos ahí sobre la mesa, en mente para más adelante. Bueno, estoy tratando de sacar un par de proyectos para filmar en Uruguay. Después tengo una propuesta para hacer una serie, pero en México. Mirá. Una serie de ocho capítulos a finales de este año. México también está full, ¿no? También. Brutal. Sí, ¿no? Brutal. Brutal porque además este fenómeno de las plataformas también colocó al mundo de habla hispana, a los espectadores de habla hispana, que son 400 millones, a competir fuerte. Entonces, Netflix estaba quedando junto con HBO y Amazon, que también un poco lo siguen. y Televisa, que es un gran imperio mediático, que tienen sobre todo su público, además de México, en Estados Unidos, está tratando de competir con las plataformas. Entonces, están produciendo y están armando un par de plataformas mexicanas para el público de habla hispana. Entonces, esto que me han propuesto va a ir a las plataformas también. Alejandro, te puedo pedir que cuando tengas una película en la cabeza donde puedan cuadrar Lucía y... ¿Por qué? Ya que hiciéramos. Porque ellas tienen ahí en la cabeza actrices, alguna escena fuerte, Lucía es actriz. Importante. ¿O qué sería? Describa escena fuerte. ¿Querés pelear y no sabés cómo hacerlo? Quieren ser parte. Él es así, es peleada. Entonces, cuando surge una posibilidad, avisá, sí que capaz se pueden presentar al casting. Pero claro que sí. Un lujo sería. Alejandro, un placer tenerte con nosotros. Noche Americana ya está desde el pasado 24 de febrero en todos los cines, así que vamos a poder disfrutar. Te deseamos lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que vuelvas pronto a grabar otra película por acá. Ojalá, ojalá. Bienvenido. Ojalá, espero. Muchas gracias. Gracias, un placer. Nos vamos ahora a una pausa, enseguida volvemos que ama Desayunos Informal. Desayunos Informal.